Ya estamos de regreso aquí en TV Contigo en esta mañana de miércoles, mitad de semana y en una época tan compleja, viene Navidad, viene Año Nuevo, vienen las vacaciones y qué es lo que pasa cuando hay padres separados, empieza la pelea, con quién pasan los niños la Navidad, con quién pasan el Año Nuevo, se podrán ir de vacaciones conmigo, no se podrán ir, ¿quién nos podrá ayudar a aclarar esa situación? Qué pena que se convierten en moneda de intercambio. Es una triste realidad. Para aclararnos qué hacer, está con nosotros la abogada de familia, Cecilia Pereira. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias, buenos días. Buenos días. Antes que nada, tienes mi color favorito, a buen amarillo. Me encanta el amarillo, sí, es muy bonito. Cecilia, es una realidad esto de la punta entre padres que se separan por los hijos. Qué pena, pero qué real. Sí, desgraciadamente es una realidad y ahora que vienen las fiestas, claramente es una materia muy sensible y sí, tenemos generalmente, son muy pocos los padres que pueden solucionar esto de forma armoniosa, conversando y la mayoría llega a solucionar estos problemas a tribunales, desafortunadamente. Antes de entrar al efecto de los hijos, yo de verdad que quisiera saber, de toda la sinceridad e ignorancia posible, te lo pregunto, ¿cómo, a qué grado llegan los papás de inconsciencia? ¿Por qué se produce esto? Si se supone que amamos a nuestros hijos, de que queriendo herir al otro papá los maltratemos a los hijos. No, porque estamos tan dolidos como adultos con el otro adulto que no nos damos cuenta que entre medio dejamos a estos pequeñitos que no tienen ninguna responsabilidad en nuestro quiebre emocional y los utilizamos, desgraciadamente, como, tú bien dijiste, como una moneda de cambio, como forma de herir al otro. Y eso sucede para ambos lados, padre o madre, desgraciadamente, y no nos damos cuenta. Es normal en los quiebres, cuando recién hay quiebres, son muy pocos los quiebres que son armoniosos. Todos son conflictivos, la mayoría. Por lo tanto, siempre queremos herir al otro y para eso utilizamos a nuestros hijos, generalmente. A medida que va pasando el tiempo, hay un dicho muy popular que dice el tiempo todo lo cura. Y esto va decantando hasta que logramos poder conversar y dejar a nuestros hijos fuera de nuestro conflicto y solucionar nosotros como adultos nuestros problemas. Pero para eso, pasa un tiempo. Pero tengo la sensación que cuando llegan estos momentos especiales del año, fechas que son altamente sensibles, como lo es la Nochebuena, la Navidad, o también las fiestas de Año Nuevo. Efectivamente, como comentaba en la introducción de este tema, cuando se trata de las vacaciones, en las cuales el papá o la mamá, porque puede ser cualquiera de los dos, aspira a pasar un tiempo extenso con su hijo o hija. Como que esto se exacerba, como que aumenta esta efervescencia. Sí, efectivamente. Esto es así. Aumenta y ahí es donde nos enfrentamos a estos conflictos. Disculpa ahí, Cecilia. Quisiera también pedirle a nuestros amigos televidentes que si pueden participar con nosotros, haciendo sus preguntas o comentarios en nuestras redes sociales. Tenemos un fanpage para que hagan sus preguntas directamente a Cecilia. Recuerde que es Tene Contigo, el fanpage del matinal que es el que podemos ver ahora. Tene Contigo. Matinal Tene Contigo. Exacto. Continúa, por favor. Bueno, en esta fiesta, desgraciadamente, efectivamente, se exacerba esta sensación y este conflicto que se puede generar. Y tenemos dos situaciones que se nos presentan. Podemos solucionarlo consensualmente, podemos conversar ambos padres, sí, y lo podemos solucionar, por supuesto. Nosotros planteamos de alguna manera, conversamos y llegamos a un acuerdo con un régimen. ¿Cuál es el régimen normal y es el mismo que establece el tribunal cuando nosotros tenemos que llegar a un tribunal porque no nos hemos puesto de acuerdo como papás? Normalmente, nos vamos a referir solo a fiestas de fin de año y a las vacaciones. Ya. ¿Cuál es el régimen normal que se establece? Los papás normalmente decimos, ok, un año va a pasar Navidad con la mamá y el otro año va a pasar la Navidad con el padre. Es decir, este año, mis hijos pasan la Navidad conmigo, 24 de diciembre pasan conmigo y yo les permito, o llegamos al acuerdo, que el día 25 de diciembre lo van a pasar con el papá. En el caso del año nuevo, lo que normalmente se pacta es que el 31 de diciembre lo pasan con el padre, porque ya pasaron Navidad conmigo, y el 1 de enero los niños entonces retornan junto a mí. Y al año siguiente esto se invierte, Navidad con el padre. Pero, pero disculpa Mario, ¿ellos deben participar en esta discusión o deben ser solo los papás? Depende de la edad. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque a veces está la mamá o el papá que se cierra la posibilidad, y no quiere que ni la noche buena ni la noche de año nuevo la pasen con el otro? Con el otro. ¿Qué se hace? Cuando no logramos llegar a un acuerdo, nosotros tenemos que ir a tribunal. Entablamos una demanda de relación directa y regular, y vamos a regular toda la relación directa y regular, y entre ellas, o entre estas fechas que vamos a regular, están estas fechas de fin de año. Y el tribunal, el régimen normal que tiene, es el mismo que yo les acabo de mencionar. Sin perjuicio de eso, hay que señalar que esto puede quedar en un bonito papel. Ah, claro. Porque si yo como mamá estoy tan molesta con el padre de mis hijos, simplemente no se los entrego. ¿Cuál es la opción que tiene el padre? Concurrir a carabineros y señalar que la madre no cumplió con el régimen de relación directa y regular. Dejar una constancia. Y luego esa constancia, llevarla a tribunales, indicándole al tribunal que la madre no cumplió con la sentencia del tribunal. ¿Y carabineros tiene la potestad de ir en ese momento a la casa y decirle, a ver, pásenme los niños que el papá está fuera esperando? Desgraciadamente no. No puede. Solo me sirve como una constancia para el tribunal. Entonces el tribunal luego, yo le pido al tribunal que obligue a esta madre o a este padre a cumplir el régimen. En la ley existen ciertos apremios para aquel de los padres que no cumple con el régimen. Que se parecen mucho a los apremios en los alimentos. Que es privación de libertad, reclusión nocturna. Que generalmente las madres, yo en todos mis años de ejercicio profesional jamás he visto que a una mamá se la condene a reclusión nocturna. Por incumplimiento de relación directa y regular. Es decir, yo como mamá no permito que mis hijos visiten a su papá. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos, porque no se da. ¿Por qué no, no, no? Porque como el criterio de los tribunales, creemos nosotros los abogados, es como yo mando a dormir a esta mamá a un recinto penitenciario y con quien dejo a los niños. Con el papá. Sería lo lógico. Pero pareciera ser que nuestros tribunales, los abogados tenemos un dicho en familia. Nosotros siempre hemos dicho que la peor de las mujeres sigue siendo la mejor de las madres. La peor de las mujeres sigue siendo la mejor de las madres. Ese es un poco el criterio que tiene el tribunal. Y eso es el criterio que aplica el juez. Claro, las mujeres siempre actuamos, se supone que protegiendo a nuestros hijos, las mamás. Se supone. Pero a veces esta sobreprotección termina en incumplimientos y en alejamiento de los hijos de sus padres. Entonces, claro, yo por lo que veo, en mi fondo también hay mucha mujer que se aprovecha de ese ítem, de ese recurso. Así es. Hay, desgraciadamente, hay mucha mamá que se aprovecha de esto. No permite que los niños vean a los papás, sobre todo niños pequeños. Ya más o menos a partir de los 12, 14 años, dependiendo la madurez del niño, el niño sí puede intervenir y sí puede decir lo que quiere. Y en temas de relación directa y regular, más conocido como visitas, el niño ya puede decidir. Él puede decidir, por ejemplo, si no tiene una buena relación con el padre, él puede decir, no, no quiero ver a mi padre. Y no hay que obligarlo. Y el tribunal no lo obliga. También puede ser que, eso no significa que niños más pequeños no se los escuchen. Porque recordemos que el derecho a ser oído es un derecho que tienen todos los niños, que está consagrado en la ley de familia y en los tratados internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo tanto, todo niño, sin importar la edad que tenga, tiene derecho a ser oído. Por lo tanto, si un niño más pequeño tiene algún conflicto y por alguna razón él no quiere ver al padre o madre, tiene derecho a ir al tribunal, tiene derecho a ir al tribunal. El tribunal lo escucha, una persona, por supuesto, un psicólogo generalmente, y el juez va a decidir también en relación a este relato que ha hecho este menor. Pero ahí, de verdad, que yo creo que actuar mal va en desmedro totalmente de la salud emocional del niño, porque está bien, mientras está pequeñito, el niño no tendría voz en este sentido, aunque podría ser oído como dices tú, pero no la tiene, porque la mamá difícilmente le pregunten a un niño de 3 o 4 años. Cuando ese niño venga a tener 10 años, ya se ha criado lejos del papá. Ya cuando él venga a decidir, no va a decidir en favor de estar con su papá, ¿me entiendes? Ya le ha inculcado al lado de su cerebrito. Sí, justamente. Desgraciadamente esto se da mucho y no hay, es quedarse con una, yo siempre les digo a los clientes, esto es quedarse con una bonita sentencia en el papel que va a ser muy difícil hacer cumplir, ¿por qué no? Y tenemos papás que desgraciadamente están años tratando de ver a sus hijos y que no se puede porque quién los tiene, y cuando yo digo papás, me refiero genéricamente, no solamente hombres. Sí, claro, entiendo. Porque el otro, quien tiene el cuidado personal de sus hijos, simplemente se puede negar y no importa. Yo pongo las constancias, pongo las constancias, pero nunca llega a un buen término. Casi un secuestro. Es prácticamente un secuestro, pero la justicia no lo trata como un secuestro. A ver, igual me sigue doliendo el tema de lo que termina esto siendo para los niños, pero veámoslo del otro lado, que quizás también un caso que aunque usted no lo crea pasa, hay papás que no están ni ahí, hay papás que no se aparecen en la fiesta de Navidad, que nos mandan un regalo, hay papás que nunca dicen mándame los niños o voy a ir a verlos, impresionante. Y hay mamás preocupadas que le dicen, oye, ven a ver a tus hijos. Y casi, se puede obligar por la ley, mire, realmente que emocionalmente no lo haría, pero la ley percibe que hay papás que deben visitar a sus hijos. Existe lo mismo. Yo pongo como mamá, el papá de mis hijos no vea a sus hijos porque no quiere, yo estoy dispuesta a que los vea, y existe la misma situación. Yo voy como mamá, pongo las constancias en carabinero, luego las presento al tribunal, de que el papá no quiere, para que el tribunal obligue a este papá, pero el tribunal tampoco tiene muchas herramientas para obligarlo a verlo. Reclusión nocturna, y vamos con lo mismo. Este papá va y cumple su reclusión nocturna. Estoy preso, ¿por qué? Porque me están obligando a ir a ver a mi hijo y no quiero. Entonces, finalmente, las mamás, ¿qué hacen? En definitiva, no hay un interés de parte del padre en estar con sus hijos. Entonces, normalmente no continúan ni piden estos apremios, los piden una vez, si no se cumple, no importa, y ya luego solo se dedican a poner las constancias para que el día de mañana, en el último de los términos, es, oye, tu papá, es que mamá, tú no me dejaste ver a mi papá. No, hay que estar aquí. Esto todo hice. No hubo un interés de tu papá. Y es bueno eso que te dices porque los niños llegan un día que te reclaman. ¿Qué dicen? Y preguntan. Preguntan. Y quizá alguien puede llegar, el caballero, y decir, no, pero si tu mamá nunca me dejó verte. Justamente. Entonces, por eso es siempre bueno dejar las constancias y cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, presentarlas al tribunal para que el tribunal esté en antecedente. Y el día de mañana, si mi hijo me pregunta, mira, esto es todo lo que yo hice. A ver, acá, volvemos un poco a lo que comentábamos al inicio del programa por otro tema noticioso. Me doy cuenta que la ley no es justa normalmente. Y siento que el papá está muy en desventaja con respecto a las faltas que pueden ocurrir en comparación con la mamá. Y yo no sé, conozco casos muy cercanos en los cuales muchas veces el papá ha viajado a ver a su hijo y la mamá literalmente se ha arrancado con el pequeño. Y esa constancia, al final, creo que es tiempo perdido porque esa constancia no saca nada. A diferencia, cuando es el papá el que no cumple, llegan todas las penas sobre él. Así es. Desgraciadamente, es lo que yo te comentaba. La peor de las mujeres sigue siendo la mejor de las madres. Y creemos que los padres hoy día hay una cultura de que la mamá es quien protege a los hijos. Ahora mi duda, pero un buen padre, ¿qué puede hacer? Porque, por ejemplo, yo me desilusiono bastante de la fundación Amor de Papá, que finalmente me encontré que es un negocio, no hay ninguna herramienta que entreguen a los papás que se intentan asociar. ¿Que se intentan qué? Que se intentan afiliar a esta agrupación, que intentan participar. Al contrario, es un negocio muy macabro. Pero, ¿qué recursos tiene un papá para poder hacer valer sus derechos? A ver, la fundación nació como una muy buena herramienta. En sus inicios fue una muy buena herramienta, fue una herramienta que efectivamente entregó apoyo a estos padres, y ahora sí estoy hablando genéricamente, papás, masculino. Y fue una muy buena defensa. Desgraciadamente, con el tiempo esto se fue distorsionando y terminó en otra cosa, como tú dices, más bien en un negocio que en una real defensa. Hoy día lo único que tienen estos padres es las instancias legales. Primera instancia, recurrir al Tribunal de Familia. Si el Tribunal de Familia nada hace, yo puedo recurrir a la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones nada hace, yo puedo recurrir a la Corte Suprema. Y luego tendría incluso las Cortes Internacionales. Esto ya, obviamente, cada paso o cada peldaño que voy subiendo me va encareciendo el costo. Cada paso, ahí puede sonar la maquinita registradora, cada paso es costo. Y a veces no está eso. Y a veces, justamente, a veces no tenemos estos recursos. Entonces, los papás que dicen... ¿Hay algún recurso público antes que usted salga del tema? Nos dicen aquí de la Corporación de Asistencia Judicial. Eso es un recurso del Estado para las personas. ¿Cómo es el sistema y cómo funciona? A ver, la Corporación de Asistencia Judicial es una corporación que atiende gratuitamente a las personas de escasos recursos. Es decir, ellos tienen un límite. Toda persona que perciba menos o el grupo familiar 600 mil pesos per cápita por cabeza, si el grupo familiar percibe una remuneración por cabeza de menos de 600 mil pesos puede acceder a la Corporación de Asistencia Judicial y todo trámite que realice es gratuito. No le cobran nada. Si es que tengo que hacer algún informe con una persona especializada, ese informe es gratis. Los abogados que me van a patrocinar son gratis. Pero, ustedes se dan cuenta, 600 mil pesos es un monto que hoy día hay mucha gente que, por ejemplo, percibe un millón de pesos. Pero un millón de pesos y tengo una familia de cuatro personas con dos hijos, papá y mamá. O tres hijos, papá o mamá. Pagando pensión. Y no está dentro del presupuesto pagar un abogado. Entonces, con un millón de pesos yo no pago un abogado. Porque tengo otras necesidades que cubrir que son mucho más importantes. Entonces, ¿a dónde concurre esa gente? Tenemos un segmento que es generalmente la clase media, porque la clase media se estratifica, hay clase media baja, clase media media y clase media alta. Y la clase media en general, sobre todo la baja y media, no tiene ninguna herramienta donde concurrir. Entonces, muchas veces se queda sin defensa. Porque los abogados particulares cobran caro. Cobramos, le tengo que incluir. caro para ese segmento. Y no califican para la corporación de asistencia judicial. Ahora, ¿se da caso en que un papá se presenta sin abogado ante un tribunal? Sí, se da. En ese caso... ¿Qué dice el juez ahí? Dos opciones. Va a depender del juez. Puede en el momento y dependiendo la materia designar un abogado de turno en ese momento solo para cubrir esa audiencia. O bien, suspende la audiencia y lo manda a buscar un abogado y que puede ser las corporaciones de asistencia judicial o las universidades. Pero las universidades funcionan con el mismo criterio. También tienen un corte y también hacen una evaluación socioeconómica de las personas que llegan para patrocinar gratuitamente. Porque las universidades también pueden patrocinar gratuitamente a través de sus clínicas jurídicas. Todas las universidades que imparten la carrera de Derecho suelen tener clínicas jurídicas. Y ellos patrocinan gratuitamente a la gente, pero también tienen un corte y hacen un estudio socioeconómico que se parece mucho al de la Corporación de Asistencia Judicial. Que va a depender del income, de lo que la persona logra demostrar que gana y lo van a evaluar y lo van a tomar. Justamente. Es un tema. Es tremendo este tema. Y no solamente va a pasar durante el tema de las fiestas navideñas. Va a pasar en cualquier momento que haya una fiesta patria, un día feriado. Las vacaciones. Las vacaciones. También son un tema. Tal como tú señalaste cuando empezamos esta conversación, las vacaciones son un grave problema. Si yo quiero salir con mi hijo fuera del país, yo necesito la autorización del otro padre. Y la autorización la puedo conseguir de dos formas. O conversando a través de una gestión notarial, con una autorización notarial, en la cual yo indico, voy a salir en tal vuelo, tal día, y regreso en tal vuelo, tal día. Y todo eso queda consignado. Y si este padre se niega constantemente a darme esta autorización voluntariamente, yo puedo recurrir al tribunal. Pero para eso yo tengo que hacerlo con bastante tiempo de anticipación. Entonces, tengo que programar demasiado, con mucha anticipación, mi viaje. ¿Por qué razón? Porque el tribunal me puede autorizar. Finalmente. Pero si el otro padre quiere apelar, que es un recurso que ve la corte, yo puedo estar seis meses esperando para que mi recurso se vea. Entonces, es como muy difícil programar estas salidas a través del tribunal. ¿Ese documento que se hace en notaría es siempre por un viaje específico o existe algún tipo de mandato que sea para que salgan las veces que quiera? El padre podría incluso dar una autorización indefinida. Cuando es consensuado, y estamos los dos de acuerdo, puede ser incluso indefinido sin señalar espacios de tiempo. Exactamente. Cuando es por el tribunal, sí es siempre por tiempo definido. A ver, ¿y eso es independiente de que la mamá o el papá, de cuál de los dos tenga la custodia del niño legalmente asignada? Si yo tengo el cuidado personal de mis hijos, yo como divorciada tengo el cuidado personal de mis hijos, yo quiero salir con mis hijos, necesito la autorización del papá. Si mis hijos quieren salir con su papá fuera del país, necesitan mi autorización. Siempre necesitan la autorización del otro padre. A menos que salgan con ambos, porque se puede dar que los padres están separados, pero resulta que es un regalo que quieren hacerle conjunto a sus hijos y salen los dos padres con sus hijos, no hay ningún problema. Eso sería ideal, ¿eh? Ojalá llegara a ese punto de... Se puede, pero después de un tiempo. Yo sé que todos queremos que ojalá esto fuera instantáneo y que los niños no pasaran, pero cuando hay conflictos todos sabemos que desgraciadamente tiene que pasar un tiempo para sanar las heridas. Pero se puede lograr, se puede llegar, y lo digo por experiencia personal. ¿Cuál es la entidad que fiscaliza que esto se lleve a cabo así? No hay una entidad que fiscalice, desgraciadamente, sí. A ver, tú te refieres a, por ejemplo, que los niños regresen una vez que han salido. ¿Y quién me dice quién necesita ese papel para salir? Porque me imagino que en el aeropuerto debería ser la PDI y la frontera, ¿no? Si lo decreta el tribunal, yo tengo que el tribunal envíe un oficio a la PDI, al departamento de extranjería, y la base de datos de la PDI queda registrada y cuando yo voy a salir por el aeropuerto queda ahí registrado y aparece este oficio. Si es consensual, yo debo llevar la copia de mi documento notarial, de mi autorización notarial, fotocopias, varias. Es lo que yo recomiendo. ¿Y que te parece notarizada todo, verdad? Ojalá todas legalizadas, es lo recomendable. Si no, al menos fotocopias simples. Pero muchas copias autorizadas porque de pronto se me pueden perder los documentos, tenerlas en distintos lugares. Si es que el niño no regresa, ¿quién fiscaliza esto? En definitiva es el tribunal. Yo debo recurrir al tribunal que dio la autorización o si es que fue consensual y no regresó, yo debo recurrir al tribunal y esto ya se me transforma en un secuestro internacional. A veces hay mamás o papás que son un poquito más aprehensivos y quieren saber cada detalle del viaje, es decir, ¿en qué hotel se va a quedar? ¿Cuáles son los lugares por los cuales va a circular? ¿Pedir esa información está dentro de lo que establece la ley o hay un límite? No, no está dentro de lo que establece la ley. A ver, hay que distinguir. Si es a través, si esta autorización me la da el tribunal, el tribunal siempre me va a exigir todos estos detalles. Perfecto. Si yo voy a ir a casa de familiares y no en un hotel, también me va a exigir la dirección de los familiares donde van a estar mis hijos. Pero si es consensual, no es necesario. Es lo que los padres determinen. ¿Te acuerden? Claro. Si el padre quiere saber exactamente en qué hotel se van a quedar, cuánto tiempo, si van a tener múltiples destinos y quiere saber en cada uno de los destinos dónde van a estar, lo puede exigir. Y puede quedar plasmado en el documento notarial que podemos hacer. No hay ningún límite. En el caso del tribunal, siempre el tribunal va a pedir todos los antecedentes hasta el mínimo detalle. Y para nosotros, el padre que obviamente no quiere otorgar la autorización de salir al país porque tiene algún temor fundado, obviamente para nosotros va a ser siempre mucho más seguro que nos entreguen todos los antecedentes. Hace poco tiempo, atrás de un par de semanas, tuvimos el caso y lo vimos en las noticias de un pequeñito que el padre era extranjero, se lo llevó a Estados Unidos y tengo entendido que hasta el día de hoy no regresa porque el papá dijo que lo iba a devolver a los 13 años y él salió con una autorización judicial porque la madre se opuso precisamente porque él tenía residencia en Estados Unidos. Entonces no tenía ninguna posibilidad. Ya tenía dudas de que lo fuera a devolver. Era muy probable que no volviera. Distinto es cuando el padre tiene residencia en Chile. Salvo que el padre haya obtenido algún trabajo en el extranjero y que yo no lo sepa. Y en ese sentido, si yo como mamá le hubiese dicho ya el niño va pero yo voy con él. ¿Esto podría ser una opción legalmente? Puede ser una opción si los padres están de acuerdo. Pero si él no está de acuerdo si no, yo me voy solo con mi hijo. Compró un pasaje que no compró. Yo puedo comprar un pasaje y viajar incluso en el mismo vuelo pero lo que pasa es que en el caso de este chico que vimos hace unos meses, unas semanas atrás, él tenía residencia también en Estados Unidos. Entonces las leyes de Estados Unidos lo protegen. Lo protegen. La patria protestada. Claro. Entonces, ahí se nos genera un conflicto de leyes y por eso ya hablamos de un secuestro internacional porque empiezan a operar, empieza a operar aquí el derecho internacional. Entonces tenemos que ver qué ley prevalece sobre. ¿Te das cuenta? Aquí en Chile y los felicito a ustedes por su legislación, las mujeres tienen más garantía que en otros países, la verdad que sí, pero en otros países no prima sí. El hombre tiene casi todos los derechos sobre un muchacho que él no parió. No, acá las madres tenemos muchos derechos que nos consideran como las protectoras porque en la legislación chilena el padre su rol es de proveedor. La madre es la que cría, la que educa, la que está junto a sus hijos. El padre solo provee. Ese es el rol que nuestra legislación históricamente le ha entregado al padre. Pero hay que señalar que hoy día afortunadamente estos roles han cambiado y los padres actuales, las nuevas generaciones quieren ser papás en todo el ámbito de la palabra. Por lo tanto, pelean por sus hijos, quieren estar con sus hijos, quieren tener el cuidado personal de sus hijos. Entonces, esto ha ido cambiando afortunadamente. Nuestros tribunales han ido cambiando su criterio y se han ido dando cuenta que los papás pueden ser buenos papás y no solo cumplir el rol de proveedor. ¿Ahora la ley sigue adaptando o seguimos igual que siempre? Yo diría que más que la ley que se haya ido adaptando porque la ley es general, pero los tribunales deben aplicarla al caso particular. Y yo diría que nuestros tribunales se han ido percatando, se han ido dando cuenta de este cambio de rol en el varón, en el hombre y que el hombre quiere ser papá y quiere cumplir todas las funciones, quiere criar lo que antiguamente por ningún motivo hacía. Hoy día el padre quiere criar, hoy día el padre va a las reuniones de apoderados, hoy día el padre va a dejar a sus hijos al jardín, lo que antes jamás era impensable. Entonces, afortunadamente nos hemos ido dando cuenta de que nuestros padres han cambiado, quieren tener un rol activo en la crianza de sus hijos y los tribunales poco a poco, a lo mejor para muchos de una forma muy lenta, pero van cambiando y su tendencia va a favorecer a estos papás que quieren ser papás. Lo que es muy bueno. Vamos a entrar un poquito en materia económica porque los niños tienen que ir de vacaciones. ¿Quién paga las vacaciones de nuestros niños? ¿El papá que lo invita? ¿O si el niño se va por un campamento que no se va ni con uno ni con otro? ¿Quién debe pagar ese costo de ese campamento, de esas vacaciones? Como en el derecho decimos, hay que distinguir. Hay que distinguir. Si yo, dentro del régimen de relación directa y regular, sin pensar en las autorizaciones de salida al extranjero, porque si son salidas al extranjero, paga el padre que se lo lleva al extranjero. Pero si estamos dentro del régimen ordinario de relación directa y regular en que los padres tienen la posibilidad de tener vacaciones con sus hijos, pensemos en vacaciones estivales, verano, enero, febrero en nuestro caso. Estas vacaciones están consideradas dentro de los alimentos de alguna forma. Sin perjuicio de eso, obviamente, si yo me llevo a los niños en vacaciones, obviamente, yo sé que voy a correr con todos esos gastos porque eso no significa que yo deje de pagar la pensión de alimento. Tengo que pagar la pensión de alimento igual. Y además, correr con los gastos, por ejemplo, no sé, si yo voy a arrendar un departamento para irnos de vacaciones, obviamente, ese departamento debe considerar y yo no le puedo cobrar al otro o normalmente no se hace cobrarle al otro a los padres aparte porque ya está considerado la pensión de alimento. Bueno, Leymie Rápido también tiene una consulta de contendido. Preguntas que nos han llegado aquí por interno. Primero, abogada, mito o realidad? Mira, esto de que el niño a los 2, a los 13 elige con quién vivir, ¿se presta esa duda? ¿Está fijado? No, si el niño elige, no, puede ser que elige, no, la mamá, mito o realidad, ¿cómo es? Es entre mito y realidad. Ya. ¿Por qué? Porque, a ver, a los 13, 14 años el niño claramente ya tiene un criterio formado. Así es. Por lo tanto, su opinión va a ser mucho más trascendente que la de un niño de 5 años, claramente. Sin perjuicio de eso, el niño le entrega su opinión al juez en una audiencia reservada y el juez escuchando al niño y escuchando a ambos padres va a decidir qué es lo mejor para este hijo. Ah, perfecto. El juez es el que decide. Finalmente es el juez quien decide pero considerando y tiene que considerar esta opinión reservada al niño y cuando yo digo que es reservada el niño solo está frente al juez, frente al consejero técnico y la persona que está encargada del audio. Ni los abogados ni los padres tienen nunca acceso a lo que el niño dijo en esta audiencia reservada. Nunca, de ninguna forma. Perfecto. Segundo, mito o realidad es que la jueza es mujer me va a partir de ser papá. No, es que fue hombre. Ah, entonces voy de ganador. Mito o realidad. A ver, somos seres humanos por lo tanto desgraciadamente a los jueces es muy difícil que se saquen todas estas aprehensiones que tienen como seres humanos y como personas yo diría que el mito hoy día va a depender del género del juez el juez tiene que tratar de ser lo más objetivo posible dentro de las limitaciones que tenemos todos como seres humanos hoy día yo diría que nuestros jueces son muy objetivos desde ese punto de vista y no influye el género del juez ya, perfecto. Mito o realidad con esto terminamos es cierto que el papá que no paga la pensión de alimento y se puede como condonar así como una especie de canje con la reclusión nocturna lo he escuchado la mamá de alguna persona ¿es cierto eso? ¿existía? ¿nunca existió? Eso es mito el padre que debe pensión de alimento no la paga una forma de obligarlo a pagar pensión de alimento es con esta reclusión nocturna que luego después de un tiempo que lo podemos conversar en otra oportunidad se puede transformar en reclusión completa día completo ¿ya? por una cantidad de tiempo determinada pero el que él vaya a reclusión nocturna no compensa o no eso no significa que no esté obligado a pagar la deuda de alimentos tiene que pagar la deuda de alimentos este es solamente un apremio es una forma de obligarlo a que cumpla esta deuda ¿no va a comer ni se va a pagar el cole como por la noche de cárcel por lo tanto no se condona por ir el padre a reclusión nocturna la deuda sigue exactamente igual y debe pagarla vamos a dar un aplauso un aplauso a la abogada Cecilia Pereira que nos acompaña abogada de familia muchas gracias por estar aquí con nosotros en TENE Contigo hacemos una pausa usted no se vaya a la sintonía porque ella sigue TENE Contigo